Compatriotas, si los gringos se preocuparan por los afroamericanos violentados por la policía así como se preocupan por la vaquita marina en estos momentos, no manches, Snoop Dogg sería presidente de los Estados Unidos Compatriotas, los gringos ahora resulta que se preocupan por la méndiga pinche vaquita marina, compas la vaquita marina es como los osos panda la vaquita marina es como los osos panda métanse a investigar, hay algunas especies ni que Dios Padre las puede salvar están destinadas a la extinción, de hecho aún están vivas por el humano pero compatriotas, el asunto aquí es que la vaquita marina nomás quedan 10 culeras, compa y lo peor de todo es que la vaquita marina está bien bonita tiene el ojito bien kawaii, parece dibujado, parece pinche Pokémon la vaquita marina, por eso la gente ama la vaquita marina por eso Biden se toca sus arrugados genitales viendo vaquitas marinas compatriotas, te voy a hablar de esto como pues los gringos, no sé por qué chingados están urgiendo a México a que se preocupe por la vaquita marina la pinche vaquita marina se va a extinguir, quieras o no, es como los pandas bueno, los pandas no, porque ya están muy cuidados y bajo cuidado de especialistas esos sí van a seguir existiendo pero la vaquita marina, compas te dije hace rato que quedaban 10 ya quedan 8 ya quedan 8, compa y en este momento Claudio X González va a decirle a todos sus parientes y conocidos que tienen yates y van a empezar a cagar y derramar gasolina justamente en esa zona donde se ha visto en las últimas vaquitas marinas, compa chingo mi madre si no, vayan a investigar los pinches pescadores que ahí se están clavando la tatuaba tatuaba, ¿sabe qué mamada? se van a encontrar a Claudio X en su yate echando ahí pinche desperdicio este, biológico de sus empresas compa, te voy a hablar de esto te voy a hablar de esto, maldita sea compártelo en tu Facebook o deja tu like comenta, si lo ves en Facebook compártelo, si lo ves en Youtube siempre te digo esto deja tu like es muy importante, si dejas tu like el video se hace más famoso y comenta y la chingada compatriotas esto fue lo que dijo Amblo con respecto a los gringos y su pinche preocupación, cabrón ojalá si se preocuparan los gringos por su propio pueblo que por la pinche vaquita marina pero ¿cuántas veces les he dicho esto? el gobierno gringo es de los más hipócritas del mundo encaja perfecto con la descripción que da Amblo de la derecha en México los gringos haz de cuenta no hay diferencia demócratas o republicanos la misma mierda compatriotas escuchen al presidente aquí el gobierno de México su cuenta de Twitter dice el presidente López Obrador agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden el reconocimiento de las medidas implementadas por México para la preservación y conservación de la vaquita marina evitando ejercer medidas contrarias a libre comercio entre los dos países que pinches huevos Amblo debió de decir mejor sí como quieras Biden sí ajá que nos importa lo que piensen los gringos de cómo tratamos a la méndiga vaquita marina da leche la vaquita marina maldita sea vaquita nada más porque parece Pokémon chingado sigamos viendo deja tu like la denuncia debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba la vaquita marina y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México porque entre otras cosas se está cuidando a la vaquita marina la secretaria de marina y otras autoridades esto me recuerda compas nada más un avisito muchos me dicen loco que soy un pendejo que no es cierto es verdad compa el Pentágono el FBI ahora sí que pues el Deep State los que mueven los hilos de Estados Unidos en verdad los empresarios este tienen no espías pero sí digamos pues personas que trabajan podría decirse para el servicio secreto son personas que no están en el gobierno de los Estados Unidos pero trabajan para el gobierno de los Estados Unidos yo les pongo el ejemplo de DiCaprio por ejemplo si ven la carrera de DiCaprio y otras estrellas de Hollywood siempre abren el hocico contra un país cuando en ese momento Estados Unidos quiere algo de ese país este fíjense y siempre Angelina John Lee o sea hay como que personas que se ve que trabajan para el gobierno pero no pero no están en la nómina pero trabajan para el gobierno compas se dedican a otra cosa son actrices actores ¿por qué digo esto? yo recuerdo que DiCaprio ah como le tiró a México justamente a AMLO por la vaquita marina es lo mismo compas este y también en Estados Unidos si Estados Unidos quiere golpear a Irán manda Angelina John Lee ahí a Irán a decir ay las mujeres aquí como sufren compatriotas es lo que les digo llámenme loco pero Estados Unidos tiene a sus pinches este a sus a sus digamos empleadillos pero oscuros bajo de la mesa compas créanme créanme es lo que les digo este sigamos por ejemplo otro Sean Penn ustedes creen que el gobierno de los Estados Unidos no sabía que Sean Penn estaba en camino para verse con una pincha actrizucha mexicana que lo iba a llevar a ver el chapo ustedes creen que los gringos no saben los gringos saben por qué porque Sean Penn como te digo son de estos cabrones que en realidad trabajan para Estados Unidos así de manera global van ahí malformando la idea pública es lo que les digo por ejemplo si Argentina va a cambiar alguna política este en contra de Estados Unidos de repente este la roca el de las películas del supermamado el de el luchador escuchador el actor ahora la roca se ponen unos tweets diciendo el pueblo argentino me tiene triste porque así es así es se los juro paren bien la oreja miren bien y hay pinches espías entre deportistas y pinches artistas chingo mi madre si no deja tu like maldita sea sigamos escuchando al presidente y otras autoridades están protegiendo la zona del mar de cortés donde existen estas especies que están en vías de extinción se están cuidando y hay constancia de que se conservan incluso que se están reproduciendo bravo la vaquita marina se está reproduciendo te acuerdas que al principio que te dije que eran 10 vaquitas y luego 8 culeras se produjeron ya son 12 vaquitas marinas compatriotas hay que echarle un ojo a la vaquita marina este animal no perdón si es un animal o es un pescado o es ovíparo o es vivíparo no se crean pues que no sé si la vaquita marina este es mamífero o es huevífero es mamífero o huevífero compatriotas esta es la vaquita marina lo que les digo es muy simpática siempre parece que está sonriendo por eso toda la gente cagada ay y miren compas que les dije maldita sea aquí está la pinche foto yo no estoy mamando cuando te digo que hay actores cantantes deportistas que trabajan para el gobierno de Estados Unidos te digo que es la verdad este el gobierno gringo les dice cuando actuar y atacar a ciertos países es lo que te digo compas maldita sea es el asunto tú que demonios opinas y vamos a escuchar al presidente se conservan incluso que se están reproduciendo en los últimos tiempos gobierno de México compatriotas ustedes que demonios opinan te voy a poner en los comentarios te voy a pedir que pongas en los comentarios que piensas de la pinche vaquita marina compatriotas lo triste de la vaquita marina es que nada más quedan 10 culeras según si se están reproduciendo y la chingada pero que pinche desmadre cuidar a estos animalitos compa López Obrador tiene en sus manos el futuro de la vaquita marina de New York Times es lo que les digo compa los medios de comunicación están atacando y darle un chingo de tiempo en los medios la historia de la vaquita marina hay especies en el mundo que se van a extinguir de hecho ya estaba hasta calculado el panda estaba calculado que se iba a extinguir en los 80 pero gracias a que los han ido reproduciendo de manera exitosa en cautiverio aún existen pero los panda ya hubieran chingado a su pinche madre si no fuera por los humanos compa la vaquita marina como están tan pinches alejadas y es tan complicado mantenerlas no se pueden mantener en cautiverio compas y su número ha ido bajando cada año cada año a pesar de a pesar de de que la están protegiendo el gobierno gringo sabe que la vaquita marina se va a extinguir no sé por qué chingados los medios gringos los expertos mexicanos los expertos pues en esto dicen pues la realidad que es muy probable que se extinga la vaquita aunque la protejan y todo porque ya de por sí quedaban muy poquitas y recordemos que comenzó a valer madre más porque se quedaban atoradas en las redes de no sé qué pinche otra cosa miren compa hasta muerta están sonriendo las culeras vaquitas marinas miren hasta muerta está sonriendo por eso la gente se enamoró de la vaquita pero yo no nada más te digo esto atención los pinches medios gringos sus espías se están enfocando en la vaquita porque saben que la vaquita es una pinche especie que va a chingar a su madre inevitablemente y es por eso que los gringos leña al fuego leña al fuego con la vaquita se va a extinguir la vaquita ya dénse una pinche idea compatriotas antes de irnos que dice la república y riente furiosa y bien pinche enferma de twitter feliz martes el trending topic que hacen la gente que 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 folla el martes que canales que es canales ah es un futbolista que va a venir a a monterrey ustedes saben que el mexicano es bien pinche villamelón le encanta el fútbol este sergio canales los 50 no sé qué es eso es trending topic eddie small porque retó a debate eso chiligalves este hice video de eso chécalo maldita sea te voy a pedir compa que antes de que te vayas pásale y échale un ojo a méxico inexplicable y a méxico embriagable dos canales que están aquí en la descripción con sus páginas de facebook y sus cuentas de tiktok es más detenimiento compa te va a gustar échale un ojo no tienes nada que hacer compa o qué tienes que tienes que ver documentales no compa eso lo velo después aburre a una bibliotecaria con eso mejor entretente de manera sucia y perversa con aquí con mis otros nuevos canales maldita sea dios gracias hay que aprovechar que tenemos chance comparte este video deja tu like siempre a la izquierda perre sino traidor adiós estar en la izquierda